Buenos días, muchas gracias por la presencia de ustedes, pero bueno, yo muy agradecido con la presencia de ellas, pero debo sobre todo aclarar de que este lugar es el lugar de los jujeños, no es de que nosotros lo estamos prestando al servicio, porque entendemos que Jujuy es el dueño de este lugar. El Hogar San Antonio tiene más de 120 años de vida y durante esos 120 años estuvo manejado por manos privadas. No dependemos del Estado. El Estado nos ayuda, sí, con un subsidio, como nos ayuda la municipalidad y como en este momento también nos está ayudando los funcionarios que en este momento están presentes con este tipo de trabajo. Acá en este Hogar San Antonio tenemos 60 internos en los que le damos todos los servicios, desde el alojamiento, la comida, la atención médica y todo lo que está a nuestro alcance. Y todo esto se hace con el esfuerzo de la gente, con la ayuda de los jujeños en general, que son los que nos colaboran como socios, con donaciones, con todo lo que es necesario. Sí, sí, la verdad, nosotros muy agradecidos acá con el doctor Zurueta, nos abrió las puertas para trabajar con los adultos mayores. Y esta vez coordinando con salud, acá la subsecretaria, Daniela Merice, se puso a disposición de venir con todos los odontólogos y traer, como ella dice, una buena calidad de vida para nuestros adultos mayores. Nosotros muy contentos porque, bueno, ahora se va a poner a 11 adultos mayores, la prótesis van a comenzar. Y, bueno, nos da mucha alegría de que los adultos mayores tengan una buena calidad de vida bucal también. Nuestra idea es poder, nuestro objetivo es poder devolver esta calidad de vida con instalación de nuevas prótesis. Y hoy lo que hicimos fue incapacitar a los enfermeros y cuidadores del Hogar San Antonio para tenerlos como socios estratégicos, para poder lograr la confianza y que realmente las instalaciones de estas prótesis sean con éxito. Porque muchos de nosotros podemos saber, y la comunidad en general, la dificultad de la adaptación de las prótesis dentales. Entonces, nosotros con nuestro grupo de odontólogos, asistentes dentales y protesistas dentales, estamos capacitados para venir, hablar, informar con estos cuidadores y lograr posteriormente, en el segundo paso, la toma de impresiones y comenzar la confección de las prótesis dentales en cada uno de los adultos mayores.